A cualquiera puedo lastimar, mas con nada ya podría hacerme perdonar Y lo que estuviera en mi poder haría sin vacilar, pero ya no sé por dónde caminar Oh Sofiel, yo te fallé, confiaste en mí, creíste en mí y aún así fallé Por todo lo que te oculté, no tengo ya valor, busco algo que, oh alguien que, alivie mi dolor No hay solución, no hay claridad, ya no hay salida No tengo libertad, en un eterno anochecer, que no puede amanecer No hay solución, générale, reducción Gracias por ver el video